¡Buenas, buenas! Como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicios Mi nombre es Frandibel González y en el día de hoy vamos a hablar de películas que recomiendo para este 14 de febrero Esto significa que no vamos a tener películas que sean malas, películas que sean más o menos o recomendaciones Sino que solamente van a hacer recomendaciones y ya En primer lugar, les recomiendo ver Diario de una pasión Porque en esta película podemos ver un Ryan Gosling muy joven junto a una Rachel McAdams Que luchan por ese amor que tuvieron cuando eran unos adolescentes Ahora, vamos a ver en segundo lugar, les recomiendo 10.000 años antes de Cristo Porque no puede ser que una persona luche, cruce casi que todo un continente Por encontrarse o reencontrarse con el amor de su vida Número 3, les recomiendo una película venezolana llamada La Chica del Alquiler Que en su momento fue una que estuvo en pantalla durante muchas semanas Como número 4, también les recomiendo una película que es bomba, pero bomba Y ya tiene su tiempo, pero ha sabido envejecer y es Troya ¿Quién no sabe todo lo que han luchado para estar con Helena de Troya? Bueno, si usted no la ha visto, se la supo recomendar Les voy a recomendar una que es de mis favoritas en todo el mundo Y es Papita Manito Stone, es una película venezolana que me encanta y considero que deberían ver Siempre el mismo día que por cierto Netflix se les ocurrió la brillante idea de sacar un nuevo remake Que en realidad por lo menos yo no lo voy a ver, pero bien por ellos porque entonces vamos a seguir explotando eso Les tengo una que de verdad no se esperan y es azul y no tan rosa Esa también es una película venezolana y se la súper recomiendo A Toy Story 4, que también nos narra una historia de amor bastante entretenida Por último y no menos importante, voy a cerrar diciendo Esto es un top totalmente aleatorio O sea, si a usted le gusta o no le gustan las películas románticas Yo se las recomiendo nuevamente a Rachel McAdams en uno de sus otros viajes en el tiempo Y en esta película podemos ver como ella se enamora de este hombre Quiere tener un hijo con él Y este se practica la vasectomía y pasan cosas, pasan cosas allí Es por eso que les hago este top Díganme ustedes qué les pareció, como bien saben es aleatorio Dejen sus impresiones por acá abajo Y lo más importante, suscríbete, suscríbete, suscríbete Les Chau 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 Chau